Mujón Social, Hayatana al Jovenismo Comitiva, quienes han venido a conocer el proyecto productivo NOA Hayatay, que se desarrolla en el centro poblado de Nuevo Mundo, que forma parte del NEX Zapatero, que le va a hacer entrega de un chumbe, que es el cinturón típico de acá de nuestra comunidad, tejido por las manos de nuestras señoras artesanas pobladoras de acá de la comunidad. Y le está haciendo regalos de una tinaja. Ocho emprendimientos que ganaron mediante concurso. Un negocio de pisigranja, de miel de abeja, de panadería, de carpintería, fuente de soda. Nadie va a regresar a la pobreza, pero primero hay que salir. Para regresar hay que salir, para no regresar. Y para eso necesitamos carreteras, colegios y salud. Gracias, gracias a todos. Necesitamos en todos los pueblos del Perú, agua potable y desagüe. Y estamos trabajando en eso. Eso es lo fundamental. Necesitamos una buena carretera, ministro. Ahí está. Y necesitamos un buen colegio que entiendo está allá arriba. Entonces vamos a trabajar en agua, caminos, colegios. Y no me olvidaré de haber estado aquí contigo, comiendo todas estas cosas deliciosas. Pero lo más importante es conectarse con el resto del mundo para no estar anclado en un solo sitio. Porque el mundo se mueve y si no te mueves, te deja atrás. Entonces queremos ir para adelante. En eso estamos trabajando. Gracias, gobernador. Viva San Martín. Viva el Perú. Vivan todos. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.